Toma. Mira, tía. ¿Qué tú estás haciendo, tía? Ay, mi niño, nada. Aquí, haciendo la tarea del taller de estesanía. Mira qué bonito me está. Ah, qué bueno que escupes tu cabecita en algo en lugar de estar pensando cochinada, tía. Oye, niño, que ya no pienso en cochinada. Deja la gracia. Tía, tía, te digo unas adivinanzas, tía Clarita. No, empieces. Toma, toma. Toma, tú sabes que tú me tienes cansada. Tú sabes que un día yo voy a cumplir 30 años en la cárcel, pero yo te lo juro, carajo, que te voy a matar, muchachos. Te voy a matar. ¿Qué te pasa, tía? De una cosa chiquitita que vengo, yo digo, tú la haces grandota. Ay, digo, brincodiera, muchacho. Ay, tía. Nada, toma, nada, toma. ¿Qué estabas diciendo tú, a ver? Nada, ¿qué estabas diciendo tú, tía? ¿Qué tú querías decir? La cabeza, ¿dónde la tienes? Ahí te va la adivinanza. A ver, tú procura que no sea una cochinada. Mira que no estoy pa' eso hoy. La cochinada se ha intentado en cabeza. Fíjate bien, tía. Te lo llevas a la boca. Nada más lo chupas, pero no lo comes. Y mientras más lo chupas, que chupas, que chupas, se siente más calientito. El cigarro, tía, el cigarro. ¿Qué tú te imaginabas, tía? El cigarro. Eso mismo me imaginaba, muchacho. ¿Esto es por qué me pega, tía? ¡Papé, me hiciste romper la tarea! ¡Esta! Ahora la bajaba, arreste y solo. ¡Toballito, compre! Si necesita el novio de mi tía. De todo se altera. Anda como charrasca. La cantina está quedada, por favor. La cantina está quedada. No venimos a tomar, señor. Venimos por sus servicios. Señor, la... Está muertito, no tomadito. Siéntese, por favor. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. No, no, no. Eso es. Ya siento, señor. No, no, no. Perdón, es que hemos andado recorriendo varias funerarias, ¿no? Y todos nos cobran por llevárselo. Entonces dijimos, vamos a llevarlo de cuerpo presente a ver si nos sale un poco más barato, ¿no? Entonces lo que buscan los señores es algo muy económico, ¿no? No me equivoco, no. Esperanza, cálmate, por favor, contrólate. No me está barato, señor. Mire, ataúd de pino. Barnizado, incluye una noche de velorio, fosa. Solo 40 mil pesos. ¿Qué? ¿40 mil pesos? Sí. ¿Y sin la velada, señor? No, se cae usted que baja mucho. Tendría que pagar, son 5 mil pesos de la verdad. 35 mil pesos. Vámonos a otra funeraria. Es que no le pusimos algodón ahí, ¿sabe usted? ¿Nos permite un segundito? Agárrate, agárrate. Espérame, yo aquí estoy... Rápido, espérate. Despacio, despacio. Ahí está. Ya, ya, como que ya agarró la embocadura. Despacio, 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 despacio. ¿No tiene algo más barato? Sí, sí, sí. Los voy a mostrar, permítanme. Ya deja de estarme torteando, Manuel. O te rompo todita la cara. No seas idiota, no fui yo, fue el tío Filito. El tío Filito. ¿Qué? ¿Qué señor se cayó? ¡Cállate, ayúdalo! ¡Devántalo! ¿Y eso qué es? Acuestan al difuntito, lo enrollan como taco, para que no se les haga. Además, se ahorran la carroza porque se lo llevan rodando. ¡Pobre cálmate, Esperanza! ¿En cuánto sale, señor? Este le sale en 15. ¿Qué? ¿15? ¿15 mil pesos? ¿Y algo más barato lo tiene? Sí, permítame, permítame. ¡Ay, santo Dios! Vamos a acostarlo ahí. ¿Vamos a acostarlo? ¿Para qué? ¡Váyanlo! ¡Oye! ¿Y si mejor lo quemamos? ¿Tú sabes lo que cobran por quemarlos? No, hombre, que lo quemamos ahí en el patio de la casa, hombre. ¿Cuánto nos puede salir un bote de gasolina? Ya, deja, ya, ya. Está moviendo. ¿Qué? ¿Cómo no? Se está moviendo. Son las contracciones musculares de los gases que no alcanzan a salir bien, hombre. A ver, ya, ya. Mire, caballero. ¿Cómo ven esto? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, pero ¿cómo se les ocurre? Mi tío no cabe ahí. Señora, sí cabe. Cállese. Por favor. Sí, caballero. Cállese. Ya, ya, señora. Cállese, señor, por favor. Ya. Nos ponemos nerviosos. Ya, señor, ya. Señor, no lo tengo, hombre. Se han mandado, por favor. No lo tengo, ya, todo, por favor, hombre. ¿Qué es que te explique? Cabe, sí, cabe. Sí, cabe. Sí, dobladito. Eso sí, no van a poder dejar abierta la caja. Pues es que no es agradable verlo así como faquir doblado, enrollado. Pero de que cabe, cabe. No importa que ya esté tieso. ¿Quién? El muerto, señor. Ah, sí, no. No, no importa. Miren, lo agarramos a martillazos en las coyunturas. Sí, entonces, el muerto floja y da de sí. Se hacía unas contracciones. Cuidado, cuidado. Se está contrayendo. No, ya no se preocupe, eso es natural. Mamá. Mamá. Es normal en los huertos. Ay, ay, calmado, calmado, calmado. ¡Cállese, hombre! Por favor. Bueno, y a ver, ¿y en cuánto sale esta caja? En diez. ¿Cómo? ¿En diez qué? ¿En diez? Oiga, está carísima. Estas cajas en las papeleras valen sesenta pesos. No es lo caro, ni la caja, ni el velorio, ni nada. Lo caro es la fosa. Pero si no la queremos para perpetuidad. Eso le sale carísimo, loco de la cara. Bueno, ¿cuánto piensan gastar? Pues mira, mira, ya muy generosos, unos cinco mil. Ay, no van a meter a mi tío en esa horrible caja. Ya cállate, ya cállate. ¿O qué quieres, que lo andemos cargando hasta que se haga polvito? Mire, que se... Que nos espere abajo la señora. Ya, bueno, a ver, miren, venga. Y de muertos se le quitó lo mañoso a este. Ay, tío Fidel. Mire, puedo serles sinceros. Sí, sí, por favor. Con ese tidero en ningún lado lo van a enterrar. Yo sé lo que les digo. Estoy en el negocio. Ahora, si gusta, puedo darles un consejo de cuatres porque los veo muy necesitados. A ver, a ver, a ver, por favor. Venga, venga. Mire, ¿qué tal si lo dejan sentado en una banca de la Alameda? ¡Vámonos, ángello! ¿Qué hagan? ¿En una banca no? ¡Cállate, esperanza, por el amor de Dios! Oiga, oiga, ¿qué no se escuchó? No, hombre, tiene un oído de tísica, escucha todo. Pues vámonos para allá, ¿qué hacemos allá? Sí, sí, sí. Mire, mire, mire usted. Lo dejan en la banca. De que lo encuentran, lo encuentran. Y el forese, pues va por él y ahí a la fosa común. Más barato no se puede. Además, les recomiendo llevarlo en taxi porque el metro no. Sí, no, no, en metro no, 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 dejan. No sabe cómo le agradezco, de veras. Muchísimas gracias, de veras. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Esperanza, despídete del señor, hombre. Discúlpense. Ya, 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 ya. Ya, señor, ya, por favor. No vamos a llegar al muerto. Adelántate, adelántate. A ver si encuentran un hogar en las bancas. Está la situación tan difícil que esta noche he mandado como a 20 agentes ahí mismo. Ojalá tengan suerte. Qué bueno eres, Remigio. Bueno, de corazón, con la gente. Yo hice lo posible. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.